acme descasa pronunció sobre los señalamientos de nicolás petro me parece que en ese momento estaba dolido y mal asesorado a través de su cuenta x el congresista aseguró que no tenía dinero para inyectar a la campaña por lo que tiene su conciencia tranquila el escándalo de nicolás petro y el dinero que ingresó a la campaña presidencial de gustavo petro ya comenzó a dejar salpicados pues en los audios del interrogatorio del hijo mayor del presidente apareció el nombre del congresista atmedesca en los vídeos que filtró el medio semana nicolás petro aseguró que el congresista y presidente de la comisión séptima fue puesto e impulsado tanto política como electoralmente por verónica alcocer primera dama de la nación y por el empresario cristian daez quien termina teniendo ya la relación directa entre cristian y la campaña es atmedesca hubo una ocasión en donde había un debate en la universidad del norte al que asistió mi papá ese día la señora adriana mejía ella actualmente es funcionaria del gobierno nacional creo que está en el sector cultura y está en barranquilla no sé si viajó el mismo día o un día anterior pero ese día viajaba a bogotá ese día se reunió con el señor cristian daez atmedesca y transportó unos recursos para la señora verónica alcocer según asmedesca cristian daez financió la campaña para que quedara verónica alcocer comentó nicolás petro en el interrogatorio pero a medesca no se quedó callado luego al conocer que su nombre había sido mencionado por el ex diputado al atlántico que ahora se encuentra enfrentando un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por eso a través de una publicación en su cuenta de ex el congresista envió un mensaje a los que lo señalan por las acusaciones de nicolás petro en su mensaje escaf aseguró que fue nombrado en el interrogatorio por nicolás petro en un intento de beneficiarse del principio de oportunidad que le puso la fiscalía general de la nación pero calificó ese hecho como decirle pues aseguró que no tiene nada que ver con los señalamientos del hijo mayor del presidente petro que nicolás petro me nombre en una cosa en la que nada tengo que ver para beneficiarse de un principio de oportunidad y lavarse sus manos no esas que antes es decirle me parece que en ese momento estaba dolido y mal asesorado público el congresista sobre las acusaciones de nicolás petro me descasa agregó que yo no tengo las manos untadas de sangre ni me he robado un peso en esta vida el congresista también señaló que las palabras de nicolás petro no concuerdan con la realidad pues él no tenía dinero para poner en la campaña e impulsarla por lo que tiene su conciencia tranquila cero asustado le puse plata para la campaña porque no la tenía ni recibir plata para la campaña y mucho menos me quedé con plata ajena limpio y con mi conciencia bien tranquila